No le tengas miedo al filisteo Tampoco al pecado porque es muy feo Agarra la onda y la oración Y con la palabra lo inventarás Si tu problema es un Goliat Es como un gigante y no puedes más Con la pela onda de la oración Al maligno tú vencerás Visita la casa de Dios y verás Y con la alabanza lo lograrás Con solo adorar al Señor tu Dios Al pobre maligno tú vencerás Visita la casa de Dios y verás Y con la alabanza lo lograrás Con solo adorar al Señor tu Dios Al pobre maligno tú vencerás Y te alabamos Señor Pero como No le tengas miedo al filisteo Tampoco al pecado porque es muy feo Agarra la onda y la oración Y con la palabra lo inventarás Si tu problema es un Goliat Es como un gigante y no puedes más Con la pela onda de la oración Al maligno tú vencerás Visita la pena de la oración Visita la casa de Dios y verás Y con la alabanza lo lograrás Con solo adorar al Señor tu Dios Al pobre maligno tú vencerás Visita la casa de Dios y verás Y con la alabanza lo lograrás Con solo adorar al Señor tu Dios Al pobre maligno tú vencerás Agarra la onda, la onda como David Y pégale al malo en la frente y mátalo así Agarra la onda, la onda como David Y pégale al malo en la frente y mátalo así Agarra la onda, la onda como David Y pégale al malo en la frente y mátalo así Agarra la onda, la onda como David Y pégale al malo en la frente y mátalo así Agarra la onda, la onda como David Y pégale al malo en la frente y mátalo así Agarra la onda, la onda como David Y pégale al malo en la frente y mátalo así